Será lo que promete Catar por lo pronto. Aquí están los que imaginábamos que iban a estar. Con el bravo Mateo que se va a caer. Se va a caer Rodo, agárralo. Es un personaje extraordinario. Pícaro de verdad. Es un cárcel cuando sale la luna. Aparece el bravo Zorro. Zorro, Zorro. La Zeta te matará. Zorro, Zorro. La Zeta te matará. Zorro. Zorro. Antonella está presente con los hijos del mes. Los niños están aquí en la frente. Los dos hijos del mes. El Tiago y el Mateo. Y Antonella está ahí más atrás con la camisa. La selección. Sí, parecido a lo que es Mateo que yo cuento. Bueno, yo era más o menos. Ah, vos saliste a Mateo. Sí, claro. Porque me imagino que vos con Tiago, la mirada, ya está. Sí. Ya entiende. Que sí, que no. Cuando estás contento, cuando no. Y se queda quietito. ¿Con Mateo? No, Mateo, no. Mateo me mira y me desafía. Y al final te terminas riendo, ¿viste? Porque tiene la cara hijo de puta. Entonces, pero lo cagaba pedo y me queda así mirando y me desafía. Entonces, es el que me aracé. Pero, sí, Tiago. Y Ciro todavía chiquito, pero pinta más a Mateo también. Sí. Tiago no. Tiago es lo que vos decías. Tiago le decís la cosa una vez y... ¿Y Mateo? Y Mateo, no mucho, no. Mateo se la pone, sí, porque le encanta el fútbol y usa todas las camisetas. Mateo, por ahí, por ejemplo, jugamos en casa y la última pateamos así. Y me decía, yo soy del Iber porque le ganó a usted, ¿eh? Yo soy del Iber. Yo soy del Iber. O Sol Barça y yo soy del Iber porque le ganó a usted. Por eso no se daba cuenta todavía, ¿no? Un poquito y igual con el Valencia también. Le ganó el Valencia, ¿eh? Yo soy del Valencia. O está en la tele y te grita el gol del Madrid. Se lo hace a propósito el hermano. Para eso le enoja. Por ahí estamos mirando al Madrid, hace el gol y... El Tiago se caliente y Mateo, ¡oh! del Madrid. Y lo mira el hermano, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Pero de dónde saca eso? No, de él, qué sé yo.